En esta ocasión la reseña os la voy a hacer sobre el libro El color de la magia de Terry Pratchett. Esta es la primera de una serie de novelas que se basan en un mundo fantástico, un mundo plano, que está sostenido por cuatro elefantes que a su vez están sostenidos por una enorme tortuga. Los dos protagonistas de esta historia son Ranswy, un hechicero torpe, y Dos Flores, un turista de lo más inocente. En la sinopsis rápida, Dos Flores es el turista adinerado que aprovecha sus viajes para hacer relaciones diplomáticas. Y precisamente por su inocencia es objeto de todo tipo de estafas y de todo tipo de ladrones. ¿Quién va a ser el encargado de protegerlo? Pues el inepto del mago Ranswy. Esta novela de pura fantasía os la recomiendo porque está llena de humor, más que de crítica social es una parodia de la sociedad, aparece en un sinfín de tópicos. Es una gran novela para que os guste mucho la novela fantástica. El humor y pasarlo bien.